El Señor es mi Dios y mi Salvador El Señor es mi Dios y mi Salvador El Señor es mi Dios y Salvador Con Él estoy seguro y nada temo El Señor es mi protección y mi fuerza Y ha sido mi salvación Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación El Señor es mi Dios y mi Salvador Den gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos sus hazañas Proclamen que su nombre es sublime El Señor es mi Dios y mi Salvador Alaben al Señor por sus proezas Anuncienlas a toda la tierra Griten jubilosos habitantes de Siol Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes El Señor es mi Dios y mi Salvador El Señor es mi Dios y mi Salvador El Señor es mi Dios y mi Salvador El Señor es mi Dios y mi Salvador